Estamos con Marcelo Chelle, capitán del club esportivo de la Llamadita de Ciambalá, que se consagra campeón. Un nuevo triunfo, Marcelo, para vos y un nuevo triunfo para el equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, después de un largo recorrido pudimos culminar un campeonato, bueno, primero en la General y después en el Petit también, que pudimos lograrlo. Así que, muy contento con todo lo que se pudo lograr. Me imagino que para vos significa mucho, digamos, ya por la edad misma de uno, y que siendo de palo blanco lograr un triunfo acá en Ciambalá, que estés dentro de la lista de goleadores también es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte, tengo la suerte, la he dicho, de poder haber logrado varios campeonatos acá con varios clubes que jugué y cuando representaba a nuestro pueblo también. Por lo visto, para el esportivo está un equipo bien consolidado en la parte veterano y eso lo hace un club fuerte dentro de lo que es el distrito de Ciambalá y también el departamento, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos un buen grupo, un grupo de acá, y bueno, que se complementa con nosotros que venimos del norte, de palo blanco, y compañeros también que vienen de acá, de Tino Gast. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias.